Amados por Jesús Buscar la verdad es un reto de retos, es vivir en libertad Ir contra corriente, pensando diferente, sin miedo al que dirán Y yendo a más y más Amados por Jesús Cantamos tu misericordia Es un reto de retos, es buscar la verdad Es un reto de retos, es vivir en libertad El reto de descubrir el llamado que hay en ti Y al Cristo que te ama y te eligió así Amados por Jesús Amados por Jesús Amados por Jesús Cantamos tu misericordia Es un reto de retos, es buscar la verdad Es un reto de retos, es buscar la verdad Es un reto de retos, es buscar la verdad Atrévete y síguelo Atrévete y síguelo Atrévete y síguelo Atrévete Y síguelo